Familia López, Familia Fuentes, Familia García... Ah, perdón, es que estoy pasando lista porque ya estamos en Escuela para Familias. Y es que aquí, en Escuela para Familias, vas a aprender cuál es el propósito de tu familia. A escuchar con empatía, a expresarte con asertividad y conectar para generar acuerdos. Es decir, realmente vas a aprender a ser feliz con tu familia. Así que no te pierdas a partir del martes 3 de septiembre aquí en Fanflix, Escuela para Familias. Todos los martes, episodios nuevos. Soy tu amigo José Antonio González y voy a pasarte lista.